Estás oyendo el cartel en www.lamega.com.co El cartel de la mega. Aquí pensamos también en la vida social. Es momento de recomendar una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram en el cartel de la mega. Aquí estamos en el cartel de la mega. 8.15 minutos. Ahorita, bueno, no, de una vez un abrazo a la gente que va saliendo del campín. Millos finalmente le ganó a Santa Fe. Dos goles por uno. Juiciosos para la casita. Nada de pelear, por favor. Entonces, juiciositos y ya. El que gana es el que goza. ¿Qué se puede hacer? Ya vendrán más partidos. Entonces, un abrazo a la gente que va saliendo del campín. Oiga, y antes de empezar a apoyar emprendimientos, emprendedores que llaman a anunciar su negocio, pues, hombre, estas noches les hemos venido hablando del Volkswagen Gol y Gol Sedán, que de verdad, qué nota de carros. Mira, siempre se va más por el lado del Gol, yo por el Gol Sedán. Cambia pronto el tamaño. El uno tiene un baúl mucho más grande que es el Gol Sedán. Es más amplio para los que buscan ese estilo de carro. El Gol es más pequeño, más deportivo. Pero ambos tienen algo muy chévere, que es el App Connect, que es la conexión al celular, que eso es una perraquera de verdad, para la música, para las llamadas, para todo eso. Entonces, yo soy Gol o Gol Sedán. Y todos contentos, tienen la opción ahí, porque hay un Volkswagen para todos. Entonces, ya saben, el nuevo Volkswagen los está esperando en un concesionario. Bueno, muy bien, vamos a empezar a contestar, a ayudar a los emprendedores, a los emprendimientos. La Mega, buenas noches. ¿Qué hubo, Tripa? ¿Con quién hablo? Le hablo aquí de Cali, hermano. Desde Cali, bienvenido. Cuente cuál es su business, cuál es su negocio. La verdad, se llama Alimentos Magu. M-A-G-U. ¿Y así aparece en Instagram? ¿Alimentos Magu? Sí, señor, así están. A ver, venga, lo busco. Alimentos Magu. Ah, aquí aparece el que dice Alimentos Artesanales Magu, ¿sí? Sí, señor. Elaboramos los mejores platos para endulzar tu paladar. Cuente, cuente. ¡Se ve violento! ¿Puros postres o qué? Sí, hacemos torta de banano, hacemos antipasto, hacemos chip de plátano, hacemos tortas 100% artesanales. ¿Y domicilios en qué ciudad o en todo el país? No, en Cali, en Cali. Por ahora en Cali, porque esto es un emprendimiento que nació hace unos años atrás con el paro de Avianca. Sí. No había nada más que hacer, se paralizó el país. Ah, jue madre, ya ahí empezó. Pero bueno, lo han mantenido, o sea, les ha ido bien. Sí, gracias a Dios. Al menos para pagar el gas. Bueno, bueno, qué bueno esto. Bueno, muy chévere, amigo, pues que venda mucho, que me le vaya muy, muy bien. Más emprendedores, más emprendimientos. A ver, ¿quién quiere anunciar su negocio? Hola, amiga, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Daniela del Castillo. Daniela del Castillo, ¿de dónde? ¿Barranquilla, Cartagena? De Barranquilla. De Barranquilla, sí, 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 esto se nota de una vez. Ella es paisa. Bueno, ¿cuál es su emprendimiento? Bueno, estoy ahora mismo con un sex shop. Ah, que casi no nos gusta. ¿Y cómo aparece en Instagram? Aparece como sex-shop-temptation. A ver, sex-shop-temptation. ¿Qué? ¿Temptation? ¿Cómo? Temptation. Temptation. Aquí ya lo encontré. Sal de la rutina, oye, tu mejor experiencia. Envíos a todo Colombia. ¿Ceses y Barranquilla y Bogotá pago contra entrega? Sí, señor. Vea, pues. Uy, mire, ahí está el sex shop, mire. Oiga, venden de todo. Oye, y las modelos de la cuenta, mire, venden disfraces. ¿Qué hay por acá? Mini Vive vibradora. Ahí está. Ay, Daniela. Vea, pues, todo lo que estoy viendo acá. A ver, ¿qué más hay acá? Oiga, vibradores con forma de estrellita. ¿Qué hay por acá? ¿Qué es esta? ¿Qué es como una bombita moradita? ¿Qué es eso que no dice? Bueno, esas son como anillos vibradores. Oiga, le recomiendo eso para su cuenta. Que escriban ahí como en el texto de la descripción, ¿no? Muchas veces uno ve unas cosas y no se... Sí, lo que pasa es que apenas estamos empezando con el emprendimiento. Bueno, bueno, pero ya que están empezando, entonces poner la descripción chévere de que es cada cosita, ¿no? Porque de pulpo, en serio, no hay unas vainas y eso para qué será. Ay, sí. Eso por dónde se mete. Y entonces la descripción es clave. Pues, amiguita, sex, Raya al Piso Shop, Raya al Piso Tentation, que venda mucho. Muchas gracias, feliz noche. Chao, pues, mire, ahí está. Otro emprendimiento. ¿Quién quiere anunciar su emprendimiento? Hola, mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Nicolás, de la ciudad de Cali. ¿Qué hubo, Nicolás, mi hermano? Bienvenido. ¿Y cuál es su negocio? Mi negocio, Tripa, es un emprendimiento de una tienda de celulares, accesorios y tecnología. Ah, bueno. ¿Y cómo aparece en el Instagram? En Instagram aparecemos como biochi, terminó SH, Raya al Piso Accesorios. Oiga, y ahí aparece... Oiga, una preguntita. ¿Y cuándo los accesorios de pronto no son originales? ¿Ustedes dicen eso o cómo es ahí la cosa? No, tenemos accesorios originales y también tenemos réplicas o cuestiones ya que tienen que, digamos, de triple A o cositas así. Sí, ahorita estamos enfocados pues en lo que es más que todo la venta de celulares nuevos, también tenemos usados, los nuevos con garantías de un año, manejamos productos Apple a los mejores precios del mercado. Oiga, le hago una preguntita, le hago una preguntita, amigo, usted que vende celulares usados, ¿cómo sabe que el celular que le están vendiendo no es robado? Porque hacemos como un contrato de compra y venta, como si haga de cuenta, sí, o sea, yo hago ya parte de dueño del celular, del equipo usado que la persona le estamos comprando o muchas veces es una persona que me lo está dejando como parte de pago por otro celular que se quiere llevar. Esa es una de las facilidades de pago que ofrecemos, que es de las que más se mueve en el mercado ahorita. Bueno, mi hermano, pues que venda mucho, ahí está otro emprendimiento 821, mire, la sección de los emprendedores, emprendimientos, ya hemos tenido celulares, sex shop, postres, anuncian de todo, hay de todo para todos. A ver, la mega buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Hola, habla con Juan. Juan, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cuál es su negocio? Cuente a ver. Desde Medellín, mi hermano, ¿cómo vas? Bien, bien, muchas gracias, Juan. Mi hermano, mira, para empezar, yo soy fanático de ustedes y los felicito porque yo, escuchando este programa desde años, incluso era menor de edad y entonces confieso eso a él. Ah, bueno, mi hermano, agradecerle, muchas gracias. Mi emprendimiento es un, yo soy artista de los que a ustedes les gustan, yo soy tatuador. Ah, jue madre, tatuador. Oiga, qué bacano. Yo soy de Medellín. ¿Y cómo aparece el Instagram para ver los tatús? Claro, arroba juancho, mi Instagram es muy personal, arroba juancho, guión bajo, Ramírez, cero uno. ¿Me lo repite, por favor? Arroba juancho, guión bajo, Ramírez, cero uno. Oiga, guión bajo, y tatuajes, ¿cuál es su especialidad o lo que le pongan a tatuar lo hace? Digamos que uno hoy en día tiene que ser muy versátil. La verdad, lo que a uno le digan, quiero tal cosa, uno la tiene que hacer si uno se quiere llamar tatuador profesional. Pero obviamente uno tiene fortalezas. Bueno, mire, a Paul también le gustan los tatuajes, ¿o no, Pulpillo? Claro. En estos días voy para allá y le digo a Paul, pero que me escribe de una. Pero de una, ya mismo. Bueno, hermano, pues ahí está otro emprendimiento. Mire, Pulpillo, ayudamos a varios emprendedores. Sí, sí, chévere. Ahí tengo el último, Dani, si quiere. Hágale, atiéndalo. La mega buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Ana María García. Ana María, ¿desde dónde nos estás llamando? De la ciudad de Villavicencio. Qué bueno, Villavicencio. ¿Calorcito o está lloviendo por allá? Está lloviendo y haciendo calorcito también. Uy, esa mezclita es como rara, ¿no? A ratos como canzona por la tardecita, ¿no? Sí, como bochorno, pero es rico. Bueno, ¿cuál es su emprendimiento? Cuéntenos. Bueno, mi emprendimiento es todo lo de maquillaje. Hacemos envíos a nivel nacional. Todo lo que es línea de sombras, todo lo que es shampoos, labiales, todo lo que es mascarillas para humectar. Todo lo de la piel. Para mujer, 100%. Para mujer. ¿Cómo es el Instagram? Mira, el Instagram es arrobaanaanagmakeup1. Te lo confirmo. Arrobaanaanagmakeup1. Tienda de maquillaje y cuidado facial. Sí. Correcto, vea, tiene brochitas, tiene cremitas, tiene vainas, masajitos, cositos de esos para los masajes para la cara. Oiga, está chévere, tiene paleticas de colores, todo el tema, bueno. Oiga, chévere, chévere. Muy bien, chévere, sí. Bueno, otro emprendimiento, ahí está, muchas gracias, ya que venda mucho. Tú bueno. Bueno, Pulpillo, se acaba la sección de los emprendedores. Señor, se nos fue. Sí. Dejo uno que me están viendo acá que recomiende. Uy, pero por acá, hágame el favor, aquí ya tengo listo el Instagram. Arroba, bueno, sí. Sí. Esther, ¿cómo suena? E-S-T-R, Esther. Bron, B-R-O-N, Esther Bron. Ah, espere, espere, Bron. Me la recomendaron acá, no sé qué es, puede ser algo bonito. ¿La que vende chores? Esther Bron, no sé, aparece así, E-S-T-E-R-B-R-O-N. Ella vende chores y vende chicles. De eso es que se llaman. Sí, puede ser un buen emprendimiento. Ahí está, los emprendimientos. Creo que trabajan Corona. Casa Infieles, volver al futuro, ¿qué necesitan ustedes? Y también más adelante la sección de los robos. Ya volvemos. Comunícate con el cartel de la mega. 601-288-4218. 601-288-4218. Y 601-287-9731. 601-287-9731. Las líneas siempre activas en el cartel de la mega. ¿Eres amante de lo paranormal? Para que disfrutes de historias como estas. La mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Giovanni. Giovanni Cuban, venido al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Es para contar dos historias, si se puede. ¿Una qué? Para contar dos historias, si se puede. Comencemos con la primera. Bueno, primero es que a mí me pasó una cosa muy rara. Yo estaba en la finca en Nariño. Entonces, en esa finca pasan cosas muy raras. ¿Qué le pasó? Allá dicen que se ve un perro negro en un mandarino. Sí. Y que tocan las puertas y que suenan los candados. Entonces, yo fui allá a esa casa con una novia que tuve. Y amanecí, y sí. Allá se escuchó que me tocaron la puerta muy duro. Me llamaron Giovanni. Me llamaron varias veces y yo escuché que era mi mamá. Yo le dije, ¿qué? Bueno, yo me levanté y no había nadie. Bueno, entonces, como a las doce y media de la noche, allá hay una ramada. Y hay una máquina de esas que llamamos esas de agua. Es una rueda grandísima de agua. Entonces, a medianoche estaba, prendía esa máquina, volteando serenita. Como dicho, yo estaba volteando una cosa sabrosa. Sí. Ni con agua volteaba así. Y entonces, estaba prendida las luces. Estaba, como dicho, funcionando todo. Yo me levanté y cuando yo vi una cosa negra, como una mujer, que era una cosa altísima, como que me llamaba con un garabato que me fuera para allá. Como dicho, yo me asusté mucho. Yo llamé a mi mamá, llamé a esa muchacha, a la mujer que tenía. Que a ver, y ellos no vieron nada. La máquina se paró en un momento así. Y los del perro ese negro, ¿qué digo yo? Ese perro, lo ven mucha gente en ese mandarino. Pero eso es como el diablo, no sabe qué será eso. Bueno, la otra historia me pasó fue en Río Negro. Estaba en un... Me fui para un negocio de mujeres. Estuve ahí en un negocio que llamamos Esquerra Sombrillas. Ahí estuve yo. Y mucho, yo estoy como de las dos de la tarde, hasta las nueve de la noche me quedé. Y ahí conocí una muchacha. Una muchacha, entonces, esa pelada me dijo que me fuera con ella para la pieza. Dile, ¿y cuánto me cobre? Ella me dijo, ah, no, allá cuadramos. Bueno, pues yo me fui con ella, en la moto nos fuimos. Nos fuimos para la pieza y allá estuvimos relaciones, todo eso. Nos estábamos como dos días así. Bueno, y un día le dio. Y me dijo, yo voy a entrar como al baño. Bueno, a bañarme. Y él le dijo, ah, bueno, no pasa nada. Y entonces, esa mujer se entró para el baño. Yo sentí que perdió la lucha, todo. Yo, pues, estaba bañando. Y nada, se quedó como media hora y allá metía. Y yo le toqué la puerta. Y nada, allá no vi, cuando entré no vi a nadie. A mí me pararon los pelos. Y yo me asusté mucho. Yo me salí para afuera. Y nada, yo fui al negocio ese que estaba y pregunté por la muchacha que se llamaba Andrea. O sea, me dije, ustedes, con la muchacha que yo estaba, no lo han visto por acá. Me dijeron que no. Que ellos no habían visto ninguna mujer. Que ellos, que ellos lo que me han visto es que yo estaba como que hablando solo. Yo me entiendo que estaba como que hablando solo. Que ellos pensaban que más que, quién sabe, que estaría hablando. Venga, y usted estuvo con esta mujer, me dice, ¿dos días? Sí, como dos días. Pero lo más raro es que esa mujer se presentaba solamente por las noches. Y allá se me inventaba cualquier cosa, pero ese día fue que se me desapareció y no la volví a ver. Y yo pregunté por ella, que si la habían visto por ahí, que no, y ninguna persona la había visto. Pero yo creo que eso tiene que ser un fantasma porque qué más puede ser. Historias como estas. Después de las nueve de la noche. Después de las nueve de la noche. En el cartel de la mega. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, él me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. Gachos. El cazenfiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. 837, el cartel está al aire en esta noche de domingo. Un abrazo grande a usted. Oiga, Paul, ¿reportan un tranco en el berraco en dónde? Por la carrera séptima, me dice, un saludito para Richie Zamora, me dice, lo reportó, desde el castillo marroquí hasta la 245, que se cayó un árbol encima de un carro. ¿Por la séptima? Por la séptima. Jue madre, y ahí la séptima que están obras porque la están ampliando porque para el que no conoces, ahí es una avenida muy angosta. Sí, desde el carril y de vuelta, uno y uno. Uno y uno, y mucha gente se mete por ahí para evitarse la autopista. Y esa también está, pero linda, linda. No, no, un abrazo a los que están en el trancón. ¿Qué se puede hacer? Llegar mamado a la casa y dormir porque qué más horreírse con estas historias. mientras el trancón, pues acá 90.9 y listo, qué caray de Bogotá. Y de resto, pues. Nada, paciencia, ¿qué se puede hacer? Aunque, qué miedo, uno en un aguacero y ahí los árboles, qué vaina eso. Por ejemplo, a mí me gusta manejar de noche y lloviendo, me parece chévere. Me gusta, me agrada. Ya, por carretera, la vaina, es divertido. Pero la lluvia jode mucho, es que. Sí, claro. La lluvia es muy tradicionera, usted en un carro. Sí. Sobre todo cuando está así húmeda la callecita. Qué peligro. Que usted cree que va a frenar lo mismo, o cuando ahí coge usted a alta velocidad, un charco grande. Y no sabe qué hay ahí en el charco. No, o el carro se le estabiliza, el mismo charco hace que es un accidente. Entonces, mucho cuidado. Oiga, ya que llaman para un casa infiel que vamos a atender, mire, salió un artículo, aquí estaba chismoseando el tiempo. A ver. Creyentes, los más infieles, así lo titulan. En nuestra sociedad siempre ha existido la pregunta, ¿quiénes son más infieles? ¿Si los hombres o las mujeres? Yo no, eso siempre es una pregunta. Dependiendo de la persona, la respuesta puede variar. Sin embargo, muy poco se ha cuestionado si la religión hace que las personas se engañen o no a sus parejas. Esta pregunta sobre la relación entre la religión y la infidelidad la ha abordado recientemente la plataforma Ashley Madison, la cual es conocida para encuentros extramaritales. Y la respuesta no fue lo que esperaban, mire. En las fechas de Semana Santa, la aplicación aprovechó para preguntarle a sus usuarios lo siguiente, ¿los religiosos son más o menos fieles a sus parejas? ¿Los creyentes pueden ser menos infieles que los agnósticos o ateos? ¿Hay alguna relación entre el amor y la fe? Estas y más preguntas son las que hicieron en la plataforma. Mire, los resultados revelaron que el 66% de los infieles son creyentes, pulpo. Hágame el favor. El 67% son creyentes. Ahí está ese datico. Bueno, vamos a las líneas de la mega horas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con Mónica? ¿Con Mónica? ¿Qué bombo? Vaya, polno morbosé. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, bueno, Mónica, llama a Farón casi infiel, ¿no? Sí, sí, señor. Es infiel. Ven conmigo. Bueno, señorita, cuente de su relación. ¿Cómo es la vuelta? Bueno, tengo una relación de hace tres años y medio. Nosotros cuando nos conocimos, pues, bueno, él estaba como en el proceso de separación, bueno, eso fue lo que me dijo, con la mamá del hijo. Y, pues, no sé, ha sido buena la relación hasta hace unos meses. ¿Qué pasó hace dos meses? No, dos no. Hace como unos ocho meses atrás, él empezó pues como a cambiar, ya empezó a, como a dejar de hacer las cosas que hacía, dejar de llamar, de enviar mensajes, de preocuparse, de estar pendiente. Son cosas que, digamos, él mismo me acostumbró a eso, si me las fue como, no sé, como me las quitó así como de sopetón, como no sé qué pasó. ¿Ves? Entonces, yo hablé con él, le dije que por qué así, que por qué estaba extraño, que qué pasaba. Le dije, si hay alguien, si hay otra persona, cuéntame. dejamos las cosas así y ya, no hay problema. Pero pues, obviamente no lo aceptó ni nada, sino que hace una semana, recibí una llamada anónima. ¿Ves? Entonces me decían que él estaba con una nena. Pero no tengo pruebas. No tengo pruebas. Y por eso llamó. ¿Qué historia, porque yo? Correcto. ¿Cómo la vea? Ay, qué chicharrón. ¿Cuántos que llevan en total? Tres años y medio, larguitos ya, más o menos. Hijo de madre, tres años y medio. ¿Si sale infiel, se acaba esto? Sí, pues de hecho, a raíz de pues, la situación del mismo, como ha cambiado, como ha, yo le había dicho, yo le he dicho, oye, y se te acabó el amor, déjame las cosas hasta acá, pero no me hagas daño, porque yo sí estoy esperando que tú me llames, que tú me envíes un mensaje, que estés pendiente, yo sí estoy pendiente de ti, y siento que las cosas cambiaron. Entonces, si hay otra persona por la que estás interesado, pues, dime las cosas y dejamos las cosas así, y ya no, no pasa nada. Así como, yo creo que el amor a veces no es para toda la vida, es muy difícil conseguir eso, pero, pero sí por lo menos que haya honestidad, y que haya sinceridad en las cosas. Ay, Javier Piñero, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Sabi, infiel o fiel el hombre? Dani, infiel. ¡Ay, amiguita! ¿Se acaba la relación? Sí, claro, sí, sí, porque, créeme, Dani, yo soy una persona que, que doy mucho, ¿me entiendes? Que estoy pendiente, que me preocupo, que, y, y todas esas cosas, pues, uno se da cuenta que van cambiando, ¿sabes? Ay, hombre, bueno, ahorita la llevamos a un hombre a hacer preguntas sin payasín, voy a hacer también cortesía en este caso. Daniel, usted está muy blandito hoy domingo, hermano. Muy blandito, muy blandito, Daniel. Arranquemos la semana, hoy llegué querido, llegué querido. No, pero aterrador, Daniel, usted, usted antes era chévere. Señorita, primera pregunta puntual. Primera pregunta puntual, ¿con cuántas personas fue bien fiel? ¿Sabi cuántas personas? Dos personas. Segunda pregunta. ¿Cuánta fue la última de fidelidad? ¿Sabi? Bueno, en este caso, sí se registra algo en la actualidad, señorita. Última pregunta. ¿La persona con la que él está, es la mamá del hijo, o es otra persona? ¿Sabéis que se puede saber de la persona? Dos preguntas en una sola, ¿cierto? Bueno, efectivamente no es la misma persona que pertenece al pasado de él, señorita, es algo totalmente de nuevo, reciente, pero, si ha tenido también que ver, ese tipo de fidelidad también con la expareja de él, que viene siendo la segunda, fuera de la última, que es en la actualidad. O sea, ha tenido cangrejada, que llaman. Sí, sus encuentros, especialmente con la expareja, entonces ahí polémico dos por uno, pero en la actualidad es algo totalmente nuevo, no tiene nada que ver al pasado, ni mucho menos de él. ¿La... Bueno, señorita, ahí está todo ya listo, ¿bueno? Muchas gracias. Pobrecito. ¿Sabi Piñeros, cuál es su línea? Señor, sí señor, comuníquese en el 311-865-469, o 321-432-76-78. Listo. Muy bien, ahí estaba este casa infiel de la noche. Sabi, muchas gracias. A usted, un abrazo. Ah, cómo la ve, el señor le gusta el pollo con carne, con albóndigas, la pastica, siempre pastica, con pollo, con carne, con albóndigas. Muy triste con ella. ¿Sí o no? Ya venimos, ya venimos con más, Pulpillo. Este fue el casa infiel de la noche. El casa infiel de la noche. En el cartel de la mega.